Se anuncia la salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5 Bueno señores, informar del fallecimiento en la madrugada de este martes del doctor Hugo Álvarez Valencia que fue miembro de la, expresidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Álvarez Valencia, vegano, ha fallecido en el día de hoy a los 98 años de edad. Entonces, Gregory... Era el padre del expresidente de la Cámara de Cuentas. Sí, Gregory Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Agricultura. Buenos días Gregory. Buen día Julio, buen día Marielena, Pedro, Oli, Joan. Buenos días Gregory. En relación con el tema del proyecto que quita aranceles a productos terminados y la posición de la Asociación de Industria que está planteando que esto perjudica a los productores agropecuarios, a la industria, la cadena de distribución que llega hasta los colmados. ¿Cuál es la posición que tienes? Bueno, yo creo que si bien estamos pasando en el mundo entero por un proceso de inflación que ya sabemos las causas y ya está la guerra de Ucrania, Rusia agrava más. Y la intención también de los gobiernos siempre es buscar maneras de que esto no se transfiera tanto al consumidor. Pero en el caso de la opinión específica de la ARD, nosotros nos adherimos a esa opinión. Estamos de acuerdo. Creemos que el proyecto de ley no garantiza una transferencia de lo que pudiese ser un ahorro al consumidor, porque al final el proceso inflacionario mundial hará que productos entren aquí y no sabemos si efectivamente la diferencia entre el mangén va a llegar al consumidor. Y más aún, existe en el país, que es algo mucho más preocupante, unos reglamentos que establecen la apertura de los mercados. Y eso es regulado y eso lleva a un proceso amplio, técnico, que incluye visitas a los países desde donde se va a exportar. Entonces, una apertura indiscriminada de orígenes nuevos no solo representa una amenaza para la producción nacional por países que hacen dumping y que tienen intereses geopolíticos en la exportación y que les importa reducir el precio dentro de un momento específico para entrar a un mercado, sino que también representa un alto riesgo sanitario en materia sanitaria, porque actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa y otros países de Argentina está viviendo un proceso, en el caso de la avicultura, arduo de influencia vial de alta patogenicidad. Y esto también es un riesgo que pudiese agravarse con un proyecto de ley que abra nuevos mercados de una forma indiscriminada. Algunas preguntas. Sí, Gregory, el tema de, por ejemplo, huevo y pollo, nosotros tenemos una gran capacidad instalada de desarrollar esos productos, pero dependemos de las materias primas que vienen precisamente de los lugares que hoy están en guerra y que, por lo tanto, han aumentado de precio. ¿Tenemos la capacidad de mantener durante estos cuatro meses abastecidos los mercados o se requiere de un complemento de importación para que el producto llegue a precio apropiado a los consumidores? Bueno, nosotros tenemos acuerdos comerciales que ya, especialmente el Dereca, digamos que anualmente ha entrado una cantidad específica de pollo muy íntimos, pero a nivel nacional en el país nosotros tenemos la capacidad instalada y los recursos humanos para producir el 100% de la demanda local. De hecho, esto, inclusive en la pandemia, en el momento más crítico en el país, no se puede decir que faltó ni pollo ni huevo. Al revés, la producción de pollo en el país aumentó en más de un millón y medio de pollo promedio mensual. El consumo de pollo se movió de 17 millones y medio mensual a 19 millones de pollo en la actualidad. Esto ocasionado por el tema de la pandemia y los hábitos de consumo, pero también por la situación de la peste porcina africana y la reducción de la oferta del CED. Gregory, con relación al tema del desmonte arancelario que sometió el Poder Ejecutivo vía la vicepresidenta de la República, que en ese momento era presidente interina, por la ausencia del presidente, por compromisos internacionales, hay un debate en el Congreso Nacional del cual ya he conversado con varios legisladores y se oponen porque ellos dicen que el desmonte hay aproximadamente unos 60 a 70 productos que están incluidos dentro de la cartera del Derecafta y que esto sería completamente lesivo para la producción nacional. ¿Cuál es la posición tuya? Y si ya tú leíste ese proyecto de ley, si es cierto lo que plantean los diputados. Sí, sí, nosotros leímos el proyecto de ley, de hecho ustedes pueden también verlo, yo tengo el código, yo no lo tengo aquí colocando. Yo estaría más tarde. Ahí está el listado completo de productos, son productos sensibles, son productos en los cuales nosotros tenemos una capacidad en el país instalada y un sector productivo fuerte y encadenado al sector agroindustrial. Entonces es un choque así drástico. Repito, además del tema sanitario que es el más preocupante, también sería una competencia desleal porque nosotros los productores agropecuarios tenemos que cubrir todos los costos y también toda la parte tributaria y todos los impuestos aplicables a los insumos que se utilizan en la producción. Y además de eso, tenemos también que soportar el proceso inflacionario que no solo es un proceso inflacionario en los productos terminados que recibe el consumidor, también el consumidor debe saber que es un proceso de incremento de costos en los productores. Entonces nosotros tenemos que asumir toda esa parte tributaria. Actualmente también es importante resaltar que una norma, la norma 1-2008 que se estuvo renovando durante los últimos 14 años, permitía a los productores agropecuarios no pagar anticipo porque ustedes saben que el anticipo, en el caso del sector agropecuario, es una carga muy pesada ya que el sector agropecuario es un sector en donde hay márgenes controlados, márgenes pequeños, pero hay volúmenes altos, entonces volúmenes de venta. Entonces esta norma en este año no se ha renovado. Tenemos los productores agropecuarios además del pago de impuestos a insumos de la producción pagando también el tema del anticipo. Entonces el producto que entre a competir con nosotros bajo condiciones normales, como hasta ahora el sector agropecuario lo ha hecho, ha podido competir en el de recaud. Además de que tenemos un consumidor que le gusta el pollo local y el pollo fresco, pero con países que hacen dumping y entrando libre de impuestos, nosotros y los demás sectores afectados no veo manera que puedan competir. Bajo las mismas condiciones sí se puede competir. Le preguntaba si tienen una propuesta y después llena penalizamos. Yo te preguntaba, Gregory, si ustedes tienen alguna propuesta para el gobierno central y si fueron consultados ustedes como sectores antes de someter este proyecto de ley por parte del Ejecutivo. No, no, yo creo que la mayoría de sectores decidimos esto como se ofrece, pero entendemos de que la intención del gobierno y del presidente de la República es positiva y que hay una herramienta que se creó el año pasado, que es el Gabinete Agropecuario, que lo preside el presidente de la República, Vargas la Redundación, que yo creo que es el escenario ideal para que este tema se lleve a una discusión más profunda, como han llamado distintos sectores, como llamó el CONEP a través de su director ejecutivo, César de Algar, y como llamó también la IRD. Yo creo que la intención es buena, pero el proyecto de ley debe analizarse desde todas las líneas. Gregory Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Agricultura, productores de aves, pollos. Gregory, desde el punto de vista de ustedes, para este país amortiguar los efectos de la crisis en el tema de los alimentos de consumo masivo, ¿cuáles medidas tú crees que podrían ser las más efectivas para mantener los precios estables sin hacer daño a la agroindustria, ni al sector industrial avícola? Jonathan, bueno, yo pensaría que eso ya sería un tema de mayor profundidad para el sector, digamos, económico del gobierno, para el equipo económico del gobierno. Ellos han tomado medidas como el aumento de las transferencias directas a los sectores más vulnerables, de los programas sociales que nosotros vemos como positivos. Pero dentro del marco de una inflación mundial, yo lo que entiendo es que el proceso hay que apoyarlo directamente a los sectores más vulnerables, los sectores productivos, tratar de fomentar la producción, porque algo que mencionaba Julio temprano es una realidad que se da en el mundo entero bajo situaciones como esta, tomar medidas que vayan a afectar la producción nacional, a privilegiar las importaciones, quizás momentáneamente entre un producto que al consumidor se transfiera a un precio menor por un tiempo específico, por un interés de un país exportador en específico de posicionar. Pero después de esa sustitución de la producción, vamos a terminar no importando por emergencias, sino por necesidad, porque se va a sustituir la producción nacional y al final ni se beneficia el consumidor, ni se beneficia el país que tiene un privilegio que debemos proteger, que se llama seguridad alimentaria. Bueno, pues muchas gracias, Gregorio, muchas gracias. Gracias, Gregorio. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana.